La música versátil La música versátil Llega Con todo el poder musical Grupo Aventura Musical Representando el estilo único y original De la música más bailable Y con el sello de casa Aventura Musical Seguimos haciendo historia Con cuatro años de trayectoria Ya están aquí El escenario está que arde Para que tú simplemente disfrutes este momento La música versátil La música versátil La música versátil La música versátil No puedes resistirte a este ritmo Porque el ritmo No traemos nosotros Desde Santa María Coyomiapan Puebla Te presenta Aventura Musical Soy un hombre muy honrado Y me gusta lo mejor Las mujeres no me faltan Y en mi dedo me la voy Levanto mi caballo Por la sierra yo me voy Las estrellas y la luna Ella sabe dónde voy El tiempo corre A una velocidad inimaginable Porque esto Ya va a estallar de éxitos Derecho Damas y caballeros Te presentamos con mucho orgullo Al grupo que te prende Aventura Musical Aventura Musical Aquí tramos inicios Aventura Musical Ok, ¿Estás listo? 5, 2, 3, 2, 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 3 2 3 3 3 4 4 4 4 5 4 4 5 6 5 7 7 7 8 7 8 8 9 9 9 10 8 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 12 12 12 12 13 13 14 15 15 14 15 15 16 15 20 16 15 16 16 16 15 16 16 17 18 Aprevidas S.A. Aprevidas son las chicas que les gusta disfrutar Aprevidas S.A. Aprevidas son las chicas que les gusta disfrutar Aprevidas son las chicas que les gusta disfrutar Aprevidas son las chicas que les gusta disfrutar Aprevidas S.A. Aprevidas S.A. Aprevidas son las chicas que les gusta disfrutar Aprevidas S.A. Aprevidas son las chicas que les gusta disfrutar 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 Y un sabor Listo Muevelo, muevelo, muevelo Ven mi amor, a que soy para atenderte Ven mi amor, a que soy para atenderte No puedes sacarlo No necesitas sacarlo Te daré lo que siempre has soñado Te daré lo que siempre has soñado No necesitas sacarlo No necesitas sacarlo Tú traes esto en mi corazón Y ahora que sé, cuando iba conmigo El perro muroso te trata mal Ya no le hagas caso, vente conmigo A mi lado no te arrepentirás Tú no necesitas sacarlo Tú no necesitas sacarlo Me dio mi amor, a que estoy para atenderte Ven mi amor, a que estoy para atenderte A mi lado no puedes sacarlo Tú no necesitas sacarlo Te daré lo que siempre has soñado Te daré lo que siempre has soñado Y ahora que sé, cuando iba conmigo Tú no necesitas sacarlo Tú no necesitas sacarlo Tú no necesitas sacarlo Tú no necesitas sacarlo No necesitas sacarlo Tú no necesitas sacarlo Y tú ve el celular Tú no necesitas sacarlo Tú no necesitas sacarlo Hasta ahora está llamando a mí Y al mismo por otra vez De que me aman, me extrañan Me quieren volver a ver Y le voy a responder Para dejarles saber Que no me llames más No me escribas más No me vas a joder Porque ya no soy el mismo tonto No me llames más No me escribas más No me vas a joder Porque la vida es mi cosa No me importa ¡Renco cumbia! ¡Renco cumbia! A esta hora está llamando a mí El mismo por otra vez De que me aman, me extrañan Me quieren volver a ver Y le voy a responder Para dejarles saber Que no me llames más No me escribas más No me vuelvas a joder Porque ya no soy el mismo tonto No me llames más No me escribas más No me vuelvas a joder Porque la vida es mi corta Ya solo me corta Porque la vida es mi corta No me vuelvas a joder 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 No me llames más No me llames más No me escribas más No me vuelvas a joder Porque la vida es mi corta No me vuelvas a joder Ya solo me gusta ¡Renco cumbia! ¡Renco! 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 ¡Fraven! ¡Y para toda la banda! ¡Hey! ¡Sabor! ¡Renco! No me llames más No me escribas más No me escribas más No me vuelvas a joder Porque ya no soy el mismo tonto No me llames más No me escribas más No vengas a joder, el que no vive es mi solta, eso no me importa Vamos a brindarle un fuerte aplauso a la patrona de los músicos, a las andas del cine, por supuesto Vamos a brindarle un fuerte aplauso, pero también queremos agradecerle A la toda la gente trabajadora A que pobre campesino Se va a todas las mañanas A que pobre campesino Se va a todas las mañanas Tu marcha y te guía para el trabajo O seis de la semana Tu marcha y te guía para el trabajo O seis de la semana Cuando se va a todas las mañanas Va a todas las mañanas Cuando se va a todas las mañanas Trabajando con el pobre campesino Trabajando con el pobre campesino Reconciguiendo usted Trabajando con el pobre campesino Reconciguiendo usted Trabajando con el pobre campesino Así vive el campesino, en la costa de Guadalajara, así vive el campesino, y también tiene a sus camaraderos, con su guanano mufillo, y también tiene a sus camaraderos, con su guanano mufillo. Y cuando viene al domingo, se va para la pastilla, y cuando viene al domingo, se va para la pastilla, se la pasa todo el día, toma, calla como ya decía, se la pasa todo el día, toma, calla como ya decía. Y esto es para que lo bailen, y la gozan. ¡Vamos! 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 Y ahí llegó, y ahí llegó 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 Y ahí llegó Y ahí llegó, y ahí llegó 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 Y ahí 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Palabras no 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 no